¿Qué es la Junta Electoral? Eso estuvo en el 2020, llegó para quedarse, lo vamos a volver a utilizar, la idea es que el Río Cuartén se pueda nuevamente votar, por lo menos en su elección municipal, pueda votar en el lugar más próximo a su domicilio, al que esté registrado en el padrón. Cuestiones de accesibilidad también trabajando en eso, ¿no? La Junta Electoral ya estuvo trabajando incluso con la Secretaría de Discapacidad, estuvimos recorriendo muchísimos colegios, sobre todo los públicos, los que se van a utilizar los vimos a todos, cuestiones de accesibilidad, tratar de votar siempre en planta baja, cantidad de mesas que puede recibir. Ha pasado cuatro años, hay colegios que tienen distintas cuestiones de infraestructura, entonces se estuvieron revisando para poder ver si se van a poder utilizar nuevamente. Con la universidad también trabajando, ¿no? Se reflotó un convenio con la universidad local, la Universidad Nacional de Río Cuarto, ellos son los que nos proveen el software puntualmente que permite el voto por cercanía, ellos se pusieron a disposición desde el primer momento, se reflotó el convenio y es más, te diría que el padrón está listo. No sé, no sé, pienso, primeras elecciones post-pandemia con todo lo que pasó, que se postergaron, digo, ¿alguna enseñanza de todo aquello para esto? Muchísimas. Hay cuestiones que se van a volver a implementar, cuestiones que funcionaron muy bien, insisto, esto de que tengamos menos electores por mesa, menos mesas en los establecimientos, distanciamiento, distanciamiento, Dios quiera que no tengamos circunstancias similares al 2020, pero hay cuestiones que se aprendieron y que funcionaron muy bien, obviamente la boleta única.